de la casa de los Clinton, del expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, fue encontrada una bomba, esto en el estado de Nueva York, pero tenemos más información, nos vamos a enlazar precisamente con el siguiente reporte de la periodista Celia Mendoza, quien tiene todos los datos de este tema. Celia, adelante, muy buenos días. La unidad de antiexplosivos ha sido desplazada hasta la casa de Billy Hillary Clinton, localizada en Chappaqua, Nueva York, a las afueras de la ciudad de Nueva York, esto después de que se encontrara un paquete sospechoso. De acuerdo a fuentes cercanas a la investigación que han hablado con medios locales, el paquete tendría características similares a una bomba que fue encontrada fuera de la casa de George Soros la semana pasada en el condado de West Chester. Aún no se confirma exactamente si esta tiene material explosivo o no y definitivamente si representa una amenaza en este momento, no solamente a ella, pero a esta comunidad. Esta es una noticia en desarrollo, nosotros le traeremos los detalles a medida que estos se den a conocer. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York.